Ve por ella. Arturo, ¿qué pasó? Es mi hijo. El niño que espera Sofía es mi hijo. Felicidades, carnal. Bien. Cayetana me acaba de decir que echó a los obreros. Fue la mejor decisión que pudo haber tomado. ¿Cómo puedes decir eso, mamá? ¿Cómo te puedes alegrar de la desgracia ajena? Ahora ellos se quedaron sin trabajo. Y se lo tienen bien merecido. Según Cayetana, son un desastre. Dudo que alguien los quiera contratar en Houston. Ay, hija, me alivia mucho que ya no los vas a ver. Cada vez me decepcionas más. Verónica. Verónica, hija. Se te está yendo la mano con Verónica. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que la deje que se vea con cualquier hijo de vecino? Dicen que las cabras siempre tiran para el monte. Y eso es justo lo que siempre he tratado de evitar. ¿Cómo puedes referirte a nuestra hija así? Entiendo que la cercanía con soledad te tenga preocupada. Jamás debiste insinuarle que no es nuestra hija. Ahora me molesté y no me pude controlar. Es que me saca de mis casillas pensar que puedo perderla. No solo vas a perderla a ella. A mí también me vas a perder. Hermana, discúlpame, pero yo no creo que sea buena idea que yo vaya. No, no estoy de ánimo. Prefiero quedarme. Sofía, no, no. Por nada. El mundo puede faltar esta noche. Además, mira, ya estás casi lista y muy linda. Sofía, será una noche maravillosa, ya lo verás. Ándale, mira, te prometo que no nos vamos a tardar. Te lo prometo. Está bien. ¿Qué hago por ti, niña? ¿Qué haces? Ay, viendo el trailer de Fifty Shades of Grey. Mira, ven, es que está buenísima y estaba justo para estrenarse. Es más, deberíamos ir juntas. Ven. Ven, 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 rápido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, está buenísimo, la verdad. No, claro que vamos, te acompaño. Y con el guapo de Chris and Grey, ¿quién no lo ve? Bueno, aunque yo ya tengo mi propio Chris and Grey. Ah, sí. Es igual de seductor, encantador. Y sabe muy bien cómo tratarme. Oh, no, no. Yo sé que siempre estás escondiendo la verdad. ¿Cuándo le dices que tú la quieres? Porque tú sabes que dentro de tu corazón, yo soy la dueña de tu amor. ¿Por qué fingir que ya no te importa nada si tu vida está acabada desde que te alejaste de mí? Amor escondido. Amor escondido. Tú no quieres que se sepa la verdad. Amor escondido. Yo no sé a quién tú quieres engañar. Amor escondido. Porque nunca tú me has dejado de amar. Amor escondido. Y en tus sueños siempre me vas a buscar. ¡Vamos! Amor escondido. Porque nunca tú me has dejado de amar. Amor escondido. Y en tus sueños siempre me vas a buscar. Aquí te voy a tener, jefecito. Bien cerquita para que me veas triunfar todas las noches. Menos mal que tu papá ya no está en este mundo. Porque no creo que le gustaría saber que su hija es una ambiciosa y una traidora. Si eso es lo que piensas, es tu problema. Pero mejor que te andes derechito. Porque muy pronto, además de ser la estrella del palenque night, voy a ser la esposa de Ulises y la dueña de todo esto. No, 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 no. Perdón, no sabía que estabas aquí. Cayetana, espera. Yo creo que lo mejor es mandar demoler esa casa que los obreros falsos estaban construyendo. Sí, voy a darle la orden a los vaqueros para que tumben esa casa y luego hablaré con el arquitecto para que desarrollemos un proyecto nuevo. No, no hace falta. Yo creo que no la vamos a necesitar. ¿Por qué no? Sofía hace mucho tiempo dejó de ser mi mujer. Lo mejor es que me vaya, Cayetana. ¿Piensas abandonar a tu mujer y a tu hijo? Sofía hace mucho tiempo dejó de ser mi mujer, Cayetana. Y el hijo que ella está esperando no es mío. ¿Pero cómo es posible que digas que el hijo que espera a Sofía no es tuyo? La verdad, tú sabes perfectamente que Sofía hace mucho tiempo dejó de ser mi mujer. Y yo no pienso seguir sacrificando mi vida para justificarla. Ya entiendo. Estás tratando de ensuciar la imagen de mi hija para poder justificar la cochinada que estabas haciendo con esa mujerzuela, ¿no? Perfecto. Yo entiendo perfectamente que tú quieras defender a tu hija. Pero escúchame muy bien. Estoy diciendo...